Mireya jamás fue rubia, porque Mireya creció sin luna. Su juventud de risa sin nombre llenó de tangos el barrio más pobre. Tu padre era rubio, borracho y malevo, tu madre era negra con labios malvos. Mulata, naciste con ojos de cielo y mota en el pelo de negro carbón. Creciste entre el lodo de un barrio muy pobre, cumpliste veinte años en un cabaret. Y ahora te llaman moneda de cobre, porque suena y triste muy poco valés. Moneda de cobre, yo sé que ayer fuiste hermosa. Lo con tus alas de rosa, te vi volar mariposa y después te vi caer moneda de fango. Que bien bailabas el tango, que linda estabas entonces, como una reina de bronce. Aquel barrio triste, de barro y de latas, igual que tu vida desapareció. Pasaron veinte años, querida mulata, no existen tus padres, no existe el farol. Quizás en la esquina te lleves perdida, mirando la casa que te vio nacer. Seguí, no te pares, no muestres la herida, no lloré mulata total, para que moneda de cobre. Yo sé que ayer fuiste hermosa, yo con tus alas de rosa, te vi volar mariposa y después te vi caer moneda de fango. Que bien bailabas el tango, que linda estabas entonces, como una reina de bronce allá en el foliperche. Gracias por ver el video.